Bueno, pues aquí estamos otra vez con Fútbol 3, ya estamos colocando la red en el techo y como podéis comprobar ya presenta un aspecto muy impresionante, pues ya prácticamente está todo colocado, las rayas puestas, las redes laterales puestas, todas las planchas colocadas y entonces le ponemos la red en el techo para que el balón no salga en ningún momento de nuestro campo. Dentro de un momentito os vamos a enseñar cómo va quedando todo en su aspecto final.